Música Amigos de Bajo Techo TV, en esta oportunidad el programa La Frontera se traslada a Monción en la provincia de Santiago Rodríguez, este municipio caracterizado básicamente por la producción del cazabe denominada la capital del cazabe en el mundo, desde aquí vamos a conocer cómo se hace el cazabe cuáles son los productores, cuáles son los consumidores, cuáles son las acciones que esta actividad de producción del cazabe genera para esta provincia y para la República Dominicana Desde Monción iniciamos nuestro programa La Frontera Música 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 Su espacio La Frontera está aquí en Monción, en este busto erigido en honor a Benito Monción en conmemoración de los 100 años de la creación de este municipio de Monción vamos a conversar con Donaciano Cime, cariñosamente Papolo, es una figura emblemática de esta comunidad de Monción ex síndico, un gran amigo y colaborador de este programa, ¿cómo te sientes? Bien, bien, gracias Erickson, muchísimas gracias por darle la oportunidad de participar en tu programa Frontera a través de Bajo Techo TV para el mundo fíjate Erickson, nos sentimos altamente complacidos, es una emoción con tenerle a ustedes buscando las incidencias de este municipio, de este pueblo para dar a conocer a través de tu programa todos los pormenores de este pueblo históricamente, las producciones, las incidencias históricas que han dado al traste del desarrollo como municipio ¿De cuándo data la fundación de este municipio de Monción? Fíjate, como municipio en sí tiene 106 años fue en 1907 cuando se erigió en la reforma constitucional de fecha 9 de septiembre de 1907 que alcanzó la categoría de municipio hasta ese momento era puesto cantonal lo que sería la denominación hoy de distrito municipal anteriormente desde 1882 hasta 1907 estuvo como puesto cantonal como una comuna de la provincia de Montecristi como una comuna, no, puesto cantonal de la provincia de Montecristi pero puesto cantonal fue abolido la denominación de puesto cantonal fue abolido en la reforma constitucional de 1907 y pasó a ser municipio directamente pues los puestos cantonales en esa reforma pasaron a ser distritos municipales ¿Y cuántos habitantes tiene este municipio actualmente? Actualmente anda por los 13.000 habitantes ¿El municipio? El municipio de Monción que está compuesto por 4 secciones y 46 parajes ¿Cuáles son esas secciones? Las secciones son Gurabo, Mamoncito, Rodeo y La Cacique Ok Papolo, ¿de qué vive esta comunidad básicamente? Fíjate, esta comunidad tiene varios renglones industriales o sea que mueven la economía del pueblo la más vieja es la industria del cazaba que data desde los indígenas que ya habitaban esta comunidad esta comarca como le llamaban cuando llegaron los españoles el descubrimiento de América ya aquí existía en esta comarca que los españoles le llamaron Guaraguanó en honor a un jefe indio que se llamaba Guaraguanó que vivía por aquí en la loma de Monción que ahora le llaman Loma del Tanque pero es Loma de Guaraguanó Hay que destacar también que Monción se caracteriza por tener la mayor fuente de agua que tiene nuestra región básicamente la región noroeste de aquí depende el acueducto del noroeste aquí se encuentra la presa de Monción catalogada como una de las elegida como una de las principales presas en el mundo y la vamos a visitar más adelante Papolo, te agradecemos esta oportunidad que nos está dando de llegar a tu pueblo y seguimos en la frontera Bajo Techo TV gracias y precisamente estamos aquí con Almonte Nicolás Almonte que es una leyenda en materia de cazabas acuérdate que lo heredamos de los indios y nosotros le hemos dado seguimiento a ese proceso de la yuca Nicolás, ¿cómo está organizado el sistema de producción de la yuca? Sí, existe una asociación de productores de cazabas de la cual después tiene ya varios años algunos tenemos depósitos en Santiago y en Santo Domingo otros se lo venden a exportadores otros se lo venden a revendedores se trató de hacer una comercializadora muy importante se comenzaron ahí pero por algunos inconvenientes las cosas tienen altas y bajas fue... eh, hubo gan... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenos días, Nicolás. Buenos días a ustedes, buenos días a la frontera bajo sombra. Bajo techo te ve, bajo techo te ve. Sí, Nicolás, lo que nos interesa saber básicamente es la yuca, que es como se inicia el proceso del cazabe. Primero tiene que ser cultivada. ¿Qué tipo de variedad, qué tipo de yuca ustedes utilizan para hacer el cazabe? Sí, fíjate, en esta región heredamos una yuca especial para cazabe, que es la amarga, y esa yuca, pues, en toda la provincia de Santia Rodríguez, San José la Mata, pues, la cultivan muchos productores de yuca, de la cual, pues, ahí se viene procesando ya durante toda una vida. Acuérdate que lo heredamos de los indios y nosotros le hemos dado seguimiento a ese proceso de la yuca. Y han introducido otras variedades, ¿no? Sí, aquí en esto mismo podemos ver aquí detrás de nosotros una variedad que le dicen la Lima 21, que es una variedad que se trajo de Colombia a través del IDAF y el gobierno de Estados Unidos a través de la USAID. Con el clúster de la yuca de cazabe la he ido introduciendo en toda la región. Esta yuca tiene una particularidad que se consume directo como salcochada y también para cazabe, porque contiene, además que rinde mucho en materia seca, también contiene menos ácido oceán hídrico. O sea, que es una yuca especialmente buena para la producción de cazabe y otra variedad de... Ok, Nicolás, ¿cómo está organizado el sistema de producción de la yuca? Ustedes tienen organizaciones, están federados, tienen asociaciones, ¿cómo funciona eso? Sí, existe una asociación de productores de cazabe, de la cual tiene ya varios años, la dirige Antonio Paulino Peralta. Luego después surgió el clúster de la yuca de cazabe con la iniciativa de organizar más la cadena productiva, que ahí se involucran los productores de yuca, los cazaveros y también los que nos suplen algunos servicios. Eso ha dado una gran énfasis a la producción de cazabe, porque además de eso, a través de proyectos se han introducido nuevas variedades de yuca. Hemos capacitado tanto a los productores de yuca como a los productores de cazabe, y no solamente capacidad técnica y logística, sino también que le hemos suplido, a los productores de yuca le hemos suplido alguna bomba para que comenzara con un proyecto aquí abajo en naranjo. Luego, como dije ahorita, las variedades de yuca, para ir viendo qué es lo que conviene mejor, cuáles son sus rendimientos y cómo se adapta al clima. Más, también se le han donado maquinaria y equipo, también se le han ayudado con algunas instalaciones para su empresa para que se vean un poco. ¿Y están recibiendo apoyo del gobierno? Sí, 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 eso también, conjuntamente con esa pincelada que dio el gobierno de Estados Unidos a través de los agres, ahora entró el gobierno, con algo muy puntual, muy importante, como se puede hacer acá, aquí todas las fábricas la están mejorando, están arreglando su infraestructura, también se están mejorando en maquinaria y equipo, y vamos a diseñar nuevas tecnologías para consumir menos otros combustibles que sean más amigables con el medio ambiente. A nosotros nos interesaría saber el mercado, cómo funciona eso del mercado, ustedes tienen un centro de acopio, o cada fábrica tiene su distribución particular, cómo llega el producto a los lugares donde ustedes lo venden, tanto en Santo Domingo como en el extranjero. Sí, fíjate, cada fábrica se ha buscado su propio mercado, ha hecho su infraestructura, su producción, algunos tenemos depósitos en Santiago y en Santo Domingo, otros se lo venden a exportadores, otros se lo venden a revendedores. Se trató de hacer una comercializadora muy importante, se comenzaron ahí, pero por algunos inconvenientes, las cosas tienen altas y bajas, pues hubo que desestimarlas, pero eso no quiere decir que se fracasó, para que algunos productores que no tienen la facilidad, pues llegara a otro mercado. Pero en el caso de las empresas más grandes, pues tenemos un mercado potencial, tanto a nivel nacional y a nivel internacional. El casal se divide entre colmadones y también las grandes cadenas de supermercados y un 33% que se va a las exportaciones. Y en total, actualmente, entre los que producen la yuca y entre ustedes, que son las fábricas, ¿cuántos empleos se envuelven ahí en ese proceso? ¿Cuántas personas laboran? ¿Cuántas familias, se podría decir, que comen del casal? Mira, por eso era que yo siempre abogaba, porque nuestros gobiernos apoyaron en el sector productivo del casal, porque eso involucra a mucha gente. Desde el hombre que comienza a preparar la tierra con su familia, son productores empíricos y tradicionales que se han quedado, pero que tienen un sustento. Además que son ganaderos y otras cosas, pues siembran una finca de yuca y cada año ven algún dinerito junto. Exacto. Eso involucra, nosotros siempre tenemos alrededor de 5.000 empleos directos e indirectos en toda la región de la línea noroeste y la provincia de San Salamata, que nosotros compramos yuca, en la región por lo menos. Bien, con Nicolás Almonte se podría hablar días, diríamos, días de lo que es el casal, es el gurú del casal. Fue el fundador de la primera fábrica de casal industrial que se instaló aquí en Monción. Con él vamos a seguir caminando, porque de aquí vamos a pasar a su fábrica, para que él nos explique un proceso que nos falta conocer en este trayecto del casal en Monción. Seguimos bajo Techo TV. ¡Suscríbete al canal! Alfredo Dosrejo, gerente general de La Mamoncita. ¿Cómo te sientes? Muy bien y dándole las gracias por invitarme a este programa y hablar un poco sobre el casal y la cooperativa. Sí, de eso es que queremos hablar, Alfredo. Aquí básicamente lo que estamos en este programa potencializando es el esquema de la producción de casal. Sabemos que si no hay financiamiento, no hay producción. ¿Cómo maneja la cooperativa ese financiamiento para los productores de casal? Bueno, la cooperativa siempre ha estado muy ligada a lo que es el sector casal, ya que fue fundada por productores de casal. Entonces realmente nosotros tenemos un programa de apoyo a los casal, con plazos, tasas y condiciones para que este sector siga mejorando sus condiciones y su producción para poder colocarlo en el mercado. ¿Y de cuántos productores estamos hablando en este momento que están integrados aquí en la cooperativa? Bueno, pienso que todos los productores de monción están integrados en la cooperativa. Deben ser más de 50 fábricas de casal. Esto ayuda con la empleomanía. Es un sector muy importante de monción. Pienso que es la industria o el sector de industria más grande que tenemos en monción, que es la producción de casal. Directa y indirectamente apoya bastante a la comunidad. Y para ahí estamos nosotros, para la parte de los manejos económicos, tanto de los ahorros como de los financiamientos de estas industrias. ¿Y ustedes trabajan básicamente con las fábricas de casal o con los productores de la yuca también? También, porque son entonces dos sectores. Ahí entra entonces el sector agrícola, que son las personas que siembran la yuca. Entonces también damos financiamiento a esos productores de yuca, que es la materia prima para que los cazaveros puedan tener su materia prima para la construcción del caza. ¿Y qué otros empréstitos también hace la cooperativa a nivel de la comunidad, la parte social? ¿Qué influencia tiene la cooperativa en la parte social de este municipio, básicamente? Bueno, nosotros aportamos casi a todo. Ahora mismo tenemos apadrinamiento de una escuela, del sector Mamoncito, de la sección Mamoncito, donde nació la cooperativa. Además, damos útiles escolares, ahora que va a comenzar el año escolar. Dimos un camión a los bomberos, dimos una guagua a los estudiantes universitarios. Tenemos apoyo o patrocinio al hospital. Es decir, estamos involucrados en todo lo que es la parte social de este municipio. Sí, hemos visto también que la cooperativa se ha expandido fuera del propio municipio central. Sabemos que la cooperativa ya tiene sucursales en otras provincias del país. Básicamente, ¿dónde están ubicadas esas sucursales? Bueno, tenemos seis oficinas. La principal que está aquí en Munción, tenemos otra oficina en Mau, otra oficina en Esperanza y tres oficinas en Santiago de los Caballeros. Bien, estamos en la Mamoncito, en su sede central aquí en Munción. Desde aquí, nosotros alentamos a los productores de cazaves de la región, porque no solamente debemos hablar de Munción. Ya el cazave ha trascendido las barreras de Munción y se ha extendido hasta Loma de Cabrera, en el mismo restauración. Ya hay pequeñas fábricas que están combinadas precisamente a través de este sector tan importante que se dirige prácticamente desde aquí, desde Munción. Alfredo, si tienes algo que comentarnos, algo de importancia que tú entiendas que nuestro público debe saber sobre la producción del cazave y sobre la cooperativa. Bien, invitamos a todo el mundo que consuma cazave, que apoyemos este sector, que realmente munción es la capital del cazave. Y creemos en los productores, creemos en ello y creo que, como se dice, es una dieta sana el cazave, que todos los días debiera estar en el plato del dominicano. Bien, te agradecemos. Y seguimos en La Frontera Bajo Techo TV. Miren, la cooperativa Mamoncito, comprometida con la educación de nuestro pueblo, de la región y del país, ha querido hacer entrega, formar, vía el distrito educativo 0904 de nuestro municipio, a su director, hemos coordinado con él, la entrega a los diferentes centros. Él mismo nos ha manifestado que la cantidad de útiles que tenemos acá son suficientes para la demanda que ellos tienen para niños pobres de las escuelas de nuestro pueblo. De la manera que lo hicimos aquí en el distrito 0904 de Munción, también lo hicimos con el distrito de Mau y el distrito de Santiago. Nosotros pensamos que jugamos nuestro papel, la cooperativa Mamoncito, aquí nos acompaña el promotor educativo, el señor Onésimo Rodríguez, el directivo también, el miembro de la Comisión de Educación, el señor Rinaldo Reyes, nos acompaña y agradecemos a la prensa el hecho de que le hayan dado la importancia que esto amerita, porque nosotros pensamos que así se desarrollan los pueblos y se desarrolla el país. Así que formalmente le entregamos estos cuadernos al director del distrito para que él de manera equitativa la distribuya entre los diferentes centros educativos de nuestro municipio. Gracias. Gracias. En nombre del distrito educativo 0904 de Munción, queremos darles las gracias a la cooperativa Mamoncito por ese empeño de colaboración que siempre ha mantenido a este distrito, es decir, a la comunidad moncionera. Con estos útiles vamos a suplir, es decir, las necesidades de los diferentes centros educativos, es decir, que los padres pueden enviar a sus hijos a los centros educativos que a partir del lunes, si Dios quiere, cuando lleguen, van a tener esos útiles ya, es decir, ya disponibles para hacerles entregas. También agradecerle a ustedes, los miembros que hay aquí de la prensa, están de los diferentes canales, quienes nos visitan, a Nicolás Peralta, Nicolás Monte, allí al ex síndico y demás que nos acompañan esta mañana. También queremos motivar a los padres de familia, es decir, que la sociedad, tanto las instituciones privadas como las instituciones públicas, estamos listos para recibir el lunes 19 a los niños y a las niñas en cada centro educativo. Otra cosa, responsabilicen padres, responsabilicense en enviar a sus hijos, porque en ningún país no se puede desarrollar si no tienen una buena educación. Los maestros y las maestras están esperando a sus hijos el 19, así que asistan. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, amigos televidentes de Bajo Teco TV, esta ha sido la entera, en la labor social que hace la cooperativa Mamoncito, aquí en este distrito educativo 0904 de Monción. Así es que, Luis Alberto Perdomo, para los amigos televidentes de Bajo Teco TV. Manténgala. Tal como prometemos, nos encontramos en el epicentro de la producción de cazabe de la República Dominicana, aquí en Monción, y nos hemos trasladado a una de las tantas fábricas que existen aquí en Monción, para conocer de ese proceso. ¿Cómo se llama esa parte de aquí? Acá es la prensa donde se le saque el agua. ¿Y se le saque el agua para qué? Para el proceso de cazabe, para llevar a la jervizadora ya. A una jervizadora. Y lo que bota de agua, ¿cómo se le denomina a esa parte del agua que está cayendo ahí? Es el suero, ¿no? No, nosotros digamos el agua de la yuca. El agua de la yuca. Sí, no, ya aquí este es el proceso sin humedad, para que se pueda llevar allí a los horneadores, porque ya de aquí es que sale ya seca, completamente seca, para hornear el cazabe allá. Hola, si ahora con Mario, estamos aquí viendo, este horno Mario, ¿de qué se alimenta? ¿De leña o este es de gas? De leña. De leña, ok. ¿Qué tiempo dura más o menos el cocido aquí, o sea, el horneado del cazabe? Eso dura 10 minutos una torta. Una torta, o sea, cada torta tiene que pasar por 10 minutos aproximadamente. ¿Y cuántas veces tú la tienes que voltear en esos 10 minutos? Cuatro veces. Cuatro veces, bien. Y después que ya está horneada, que ya tú la tienes aquí en la mesa, ¿dónde se despacha este cazabe? A la almacén. ¿Y en la almacén qué le hacen? Lo mochan en cuatro. En cuatro, ok. Y lo empacan. Vamos a ver el empacado, para que los amigos televidentes puedan seguir observando el proceso de la fabricación natural, del cazabe natural de monción. ¡Suscríbete al canal! Continuamos en monción, y en esta oportunidad nos encontramos en una de las fábricas más populares, y que tiene una marca muy reconocida a nivel nacional. Se trata de Cazabe, el taíno, de nuestro amigo y hermano Javier Izquierdo, quien es también presidente de la Federación de Empresarios y Comerciantes de la Frontera. Con Javier vamos a estar hablando un poquito sobre lo que es la marca, el marketing del cazabe. ¿Qué están haciendo los productores del cazabe para posicionar su marca en el mercado nacional? Bueno, buenos días, Erickson. Gracias por estar aquí con nosotros en monción, en la capital del cazabe, como ya lo dijiste. Estamos aquí en nuestra industria, cazabe el taíno, que es nuestra marca líder, aunque hay más marcas, pero esa es la líder. Contentando la pregunta tuya en relación a los productores de cazabe de monción, ahora mismo se ha abierto una brecha, la cual no la teníamos, que es justamente el apoyo del gobierno a los productores de cazabe, donde se está apoyando la ampliación, la higienización de las industrias, y conjuntamente con eso nos han ofrecido también mercados internacionales, además del consumo que también tiene el gobierno, que lo está utilizando a través de los comedores económicos, el plan social y así, o sea, en el cual ya han salido varios pulgones de aquí de monción. Nosotros, como siempre, nos mantenemos en el mercado nacional y también algunas exportaciones, pero básicamente en el mercado nacional, donde suplimos desde hace 30 años las cadenas de supermercados, y a nivel nacional, todos los supermercados, incluyendo algunas marcas que son con marcas propias de cada línea de supermercados, lo mantenemos también. Sí, así es. Nosotros desde aquí, desde este espacio, la frontera, hacemos un llamado al Estado, a los organismos del Estado, principalmente al Congreso Nacional, para que tomen en consideración lo que ha estado pasando en la frontera con esta ley, tan importante como lo es la ley 2801, para que la misma no perezca y que, por el contrario, sean aumentados los incentivos y que en la nueva reforma de la ley que viene, pues la frontera pueda seguir diciendo que está avanzando, como lo están haciendo los cazaveros, como lo están haciendo los bananeros, como lo están haciendo muchísimos otros sectores de la zona fronteriza, que antes no tenían ningún apoyo. Te agradecemos, Javier, y vamos a continuar con este recorrido por Monción, para que los amigos televidentes de este canal Bajo Techo TV puedan disfrutar de las emociones que tiene este municipio tan importante para la región fronteriza como lo es Monción. Bueno, seguimos con Nicolás, Nicolás Almonte, y estamos ahora en su exhibidor, que es un exhibidor modelo, donde podemos apreciar la gran variedad que tenemos de cazave aquí en Guaraguanó. Nicolás, de toda esta variedad que está aquí, ¿cuál es la que está más posicionada en el mercado ahora mismo? Fíjate, nosotros tenemos, el más posicionado es este, el natural. Tenemos uno natural y otro que es más gourmet, después vienen otros que son ya los de con ajo, son los que más se posicionan, que es la segunda variedad. Y entonces nosotros tenemos estas dos variedades también, que la gente le está gustando mucho. Parecen hostias. Sí, la gente fue muy... De repente la iglesia va a sustituir la hostia por hostia de cazave. Es posible. Sería bueno eso, ¿eh? Lo importante es que la gente a la oficina compre un paquetito, las mujeres que no quieren engordar, que se yo quejo los hombres también, se meten, consumen un cazadito aquí con ajo natural, le ponen el sabor que quieran. Este tiene una exposición muy particular. ¿De qué se trata? Este es un gourmet también. Sí, este es un cazave con ajo, pero ajo en polvo. O sea, que hay uno que se le aplica con el aceite y el ajo licuado, y este es ajo en polvo, para los que no quieren consumir mucha grasa. O sea, tenemos otra variedad de aquí. ¿Y la variedad de maní? Naturales también, tenemos con maní, tenemos uno ya, un cazave ligado con trigo, que es importante para... Con trigo integral. ...integrar, que tenga más fibra. Aquí podemos ver ya en tamaño más grande aquí. Gracias, Nicolás, por esta oportunidad. Si usted quiere decirle algo al público sobre el cazave, la importancia de comer cazave, este es el momento. Gracias, gracias por darme la oportunidad a mí. No, yo los invito de que es un producto amigable, bueno para el estómago humano. Consuma lo que es importante, donde quiera que lo vean. Y con eso está ayudando a que nuestro país se desarrolle y nuestras regiones. Que Dios les bendiga. Seguimos en Bajo Techo TV, en su programa La Frontera. Seguimos en Monción, y precisamente nos encontramos en la presa de Monción. Famosa presa de Monción, por su caudal, que tiene aproximadamente 11 kilómetros el lago. De aquí depende el acueducto de la línea noroeste, que involucra a las provincias de Santiago Rodríguez, Montecristi, Dajabón, Mau, y parte de Santiago, inclusive en el municipio de Navarrete, reciben agua potable de esta maravillosa presa. Con nuestro amigo Papolo, vamos a conversar un poquito sobre esta presa, Papolo. ¿Cuándo se construyó? ¿Quién la construyó? ¿Qué significa esta presa para ustedes, los moncioneros? Esta presa se inició la construcción en el año 1994, durante el gobierno, ya casi a la salida del gobierno del presidente Balaguer. La continuó su construcción, el primer gobierno del presidente Leónel Fernández, y la terminó el gobierno de don Hipólito Mejía en el año 2002. Ok. Y la presa actualmente tiene un uso particularmente, del que ya hemos dicho, para las provincias del noroeste, un uso particular de parte de los municipios de Monción. Fíjate, el pueblo de Monción se ha beneficiado de la construcción de la presa por la hidroeléctrica, la generación de energía, ya que... ¿Cuántos megas? La hidroeléctrica que mueve la turbina a través del agua, de esta presa, genera 52 megavatios. Entonces, de esa va a todo el sistema eléctrico nacional, pero el pueblo de Monción ha sido beneficiado en mejorar la calidad del voltaje, y también que tenemos un circuito beneficiado de 24 horas. ¿Y la pesca aquí? También la pesca, aquí ahí está, se pesca truche, la tilapia, la carpa espejo. Vienen abundantes pescadores de diferentes puntos del país, acá a la presa de Monción. Y turísticamente, ¿se le está dando algún valor a esta presa? O sea, aquí hemos visto que se han construido, y ahorita lo vamos a pasar en las imágenes, algunos gazebos, se han construido áreas de uso común, se podría decir, alrededor de la presa. ¿Qué ha significado eso para el turismo de ustedes? Fíjate, cuando se inauguró la presa, mediante un decreto, el presidente Mejía instauró un consejo de administración de la presa, con miras a que ese consejo contribuya al desarrollo ecoturístico, que con la construcción de la presa se iniciaba, se daba ese salto aquí en el municipio, y nosotros, yo soy parte del consejo, como en el momento era alcalde de acá, de este municipio, y me correspondió por esa categoría. Entonces, nosotros construimos unos 18 gazebos, allá en la parte de la loma, para que cualquier familia que quisiese venir a pasar días, y cocinar, o traer la comida, jugar domino, compartir, celebrar el cumpleaños, recepciones de diferentes naturalezas, lo hicieran ahí alrededor de la presa de munción. Invitamos por este medio a que vengan a hacer uso de esos gazebos, que son muy acogedores. Bien, yo he visto por aquí, estamos viendo, ahora vamos a hacer un paneo también de esa parte, que en la construcción de esta presa, que estuvo presente una conductora internacional, pero veo también que la presa fue nominada, y ganó un premio internacional, ¿de qué se trata eso? Sí, me gustaría que le tomaran la imagen de lo que es una réplica del Puente de Alcántara. Es un premio bianual que la Fundación San Benito de Alcántara, en la zona de la Extremadura de España, le otorga a la obra de infraestructura, de mayor impacto social y económico en Iberoamérica. Esta obra, su majestuosidad, el impacto social, ya que desde acá, esos 52 megavatios que generan, más el desarrollo del acueducto de la línea noroeste, más la fuente de agua para irrigar, más de 300 mil tareas de tierra, y colaborar con la agricultura del país, especialmente de la zona de la línea noroeste, todo este componente social, todo ese componente social, llevó al traste a que la Fundación San Benito de Alcántara, le otorgara el premio Puente de Alcántara, por lo que esas réplicas del Puente de Alcántara, que se encuentran ya en la provincia Cáceres de España, que está a 2.000 años de construido ese puente, todavía está en uso, y por eso la réplica es lo que otorga como premio. Ok. La mención y el impacto que da a conocer esta presa a nivel mundial, a través de esa fundación. Correcto, correcto. Gracias Papolo. Yo pienso que esta presa indudablemente ha sido una bendición para nuestra región noroeste, y para esta parte de la frontera en la que vivimos y compartimos con la gente. Cuenta con nuestro apoyo, porque sabemos que tú tienes aprestos políticos por ahí, te vamos a apoyar. Gracias por tener en cuenta a nuestro pueblo de Monción, invitamos al mundo a conocer este pueblo de Monción, a conocer esta obra. Es la presa más grande, el muro más alto de La Santilla. Y también son 370 millones de metros cúbicos de agua almacenado en esta presa, en esos 11 kilómetros cuadrados. O sea que nosotros vamos a tener 2.000 años de agua aquí en la región. Qué bien. Vamos a culminar este espacio desde aquí, desde Monción, donde durante todo este trayecto hemos visto la producción del cazabe, hemos hablado un poquito de la historia de este pueblo, hemos hablado de sus instituciones financieras, fuertes, sólidas que tienen. Y desde aquí, desde esta majestuosa presa de Monción, en la provincia de Santiago Rodríguez, en la zona fronteriza de la República Dominicana, le decimos a ustedes, a nuestros amables televidentes, Bajo Techo TV, y la frontera continúa caminando siempre por la frontera. ¡Gracias!